¡México! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! Desde besos hasta canciones tradicionales mexicanas, así fueron los tres días de Palnorte 2024, con un elenco que sin duda la armó en grande pese a que el viernes Kendrick Lamar canceló de imprevisto. DJ Diorro sacó la casta al dar la mejor de sus mezclas para los fans, por lo que Peso Pluma se quedó como el artista más importante del escenario principal el viernes, regresando así con sus corridos bélicos a México. No se ríe, no se ríe, no se ríe, no se ríe, no se ríe. No, no, no hay corrido de la nación. A Dios te pido perdón, los pecados que la sácrita tienden. Así es esto, Monteverry. Kim, Belanova, Chencho Corleone, Aitana, entre otros, completaron el cartel del viernes, mientras que el sábado llegaron a los escenarios principales Anita, Luis Tomilson, Dana Paola, 30 Seconds to March, Danny Ocean, pero fue Blink-182 el artista estelar. Pero como dicen, al 3x2 es mejor y este domingo el elenco no se quedó atrás. Dentro de los nueve escenarios desfilaron artistas como J de la Cueva, Santa Fe Clan, Kenya Oz, Plasivo, Fuerza Régida, entre otros, aunque de los estelares, sin duda, Maná dejó el nombre de nuestro país muy en alto. El encargado de cerrar la noche en el escenario principal fue Imagine Dragons. Fue así como la edición 2024 del Pal Norte se convirtió en una de las más memorables, no solo por la cancelación, sino por la constelación de estrellas que trajeron a la Sultana del Norte. Telediario, tras los famosos.